¡Voy a todos los campeones! ¡Voy a todos los campeones! Seguimos pasando uno por uno ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso es aplauso! Seguimos, seguimos Ahí está la fotito, está la foto de eso La foto para el recuerdo Muy bien ¡Voy a todos los campeones! ¡ mil danza! Seguimos poniendo la medallita Por favor, la foto, la recuerdo ¡No se olviden! ¡No se olviden la fotito, la recuerdo! luego pasamos luego pasamos al gran baile acá en la cancha de cemento con José Javier y su vallenato no se olviden vamos a disfrutar de esta gran fiesta luego la premiación pasamos acá a la cancha de cemento a disfrutar con José Javier y su vallenato no se olviden y estaremos bailando hasta alta hora de la noche a disfrutar de esta linda fiesta realmente yo se lo esperaba y se está dando Diosito es tan grande vea este lindo día esta linda tarde para celebrarlo a lo grande luego se preparan los campeones luego se preparan los campeones Sanacito para que reciban su valerio y el trofeo el capitán del equipo creo que debe pasar el último para recibir la copita pienso yo de ahí ustedes deciden pienso yo si bien así y